No hay hombre vivo que no pueda hacer más de lo que piensa que puede hacer, Henry Ford. No hay hombre vivo que no pueda hacer más de lo que piensa que puede hacer, Henry Ford. En los anteriores hemos insistido en el amor, en el deseo de seguir adelante, en la confianza, en la perseverancia, en la honestidad, en la integridad, en la responsabilidad. Todo esto que nos ayuda a ser mejores seres humanos, a ser mejores de lo que pensamos que podemos ser, alcanzar más de lo que pensamos que podemos alcanzar. ¿Para qué? Recuerda que no es para estar encima de los demás, sino para ayudar precisamente a los demás a ser mejores personas, para amarlos, para ayudar a mis compañeros de trabajo y a mi empresa a salir adelante, para ayudar a mi familia a avanzar y a ser ejemplo de familia, para ayudar a mis compañeros de salón, de estudio, a que lleguen conmigo a esas metas tan complicadas a veces. ¡Ánimo! Bendiciones para ti y los tuyos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!